Haciendo la parte del boletín Haciendo Haciendo, y ahí quedé ¡Ay, me te fuiste al pozo! Sí, quedé guapé ¡Ya, ok! ¿Están en 40 metros? ¿Eso es 40 metros? Y aquí está nuestra antena de UHF Hola Carlos, charliando tres veces al cierre Charliando tres minutos que hay aquí Permiso Si no, lo ha escuchado algo Así si percimos condiciones con él Ahora tenemos un problema Aunque son 25 cuadras Para las 10, para las 10, la secuenciación Y ahora no lo ocurre Permiso Bien, permiso, Brasil Sí, buenos días Este es charli de eco tres tango alfa 1 Activando la plaza de Puente Alto Participando en el ejercicio Está en la detención de hoy Quiero hacer presentar Y este es tango alfa 7 Dependientes del radio De Chile Charliando tres Alfa Alfa Y además Membro del Comité Regional de Protección Civil Y del Comité de Operación de Energía Iniciamos la lectura del boletín Ya perfecto Estamos acá en paralelo con el ejercicio Con el boletín y el diario Y me gustaría que me dieras un reporte de señal Amigo Y dónde está adjudicado Nosotros estamos en la comuna de Puente Alto Pues puede ser Esta mañana Salido que soy Sierra Corromea Acelerada por Charly Alfa Cruz Juliette Mike Hotel Mi nombre es Jaime Y lo admito desde la plaza Luis Mate de Puente Alto El boletín del día de hoy Tiene por objetivo Historia de la radiofisión Solo se puede comprender Que no tiene la radiofisión en la actualidad Estudiando cómo nació Y evolucionó a lo largo De algo más de un siglo James Clerk Maxwell En 1964 Presentaba su teoría de Electricidad y Magnetismo A la Real Sociedad de Londres Esta teoría